Mónica, ¿qué consiste sembrar a empresarios? Es un certamen interactivo con gente que lo ha traído desde Santa Fe y los alumnos allí toman decisiones sobre una empresa virtual. Esas decisiones repercuten en un mercado y en función de la utilidad y el capital que tienen van logrando distintas etapas. Quien más utilidad adquiere durante seis periodos es el ganador. ¿Esto se juega en grupo? Juega en grupo de cuatro o tres alumnos dentro de un mercado que se forma con siete a diez empresas. ¿El Colegio San José estuvo participando? El Colegio San José, el Instituto Roberto Vicentín, el Subiría que fue sede, el Instituto Reconquista, el Anexo de Avellaneda. 56 grupos existieron. Profe, ¿quiénes nos acompañan acá? Nos están acompañando un grupo de alumnos del Colegio San José que salieron en cuarto lugar. Después nos están acompañando alumnos del Subiría que salieron en cuarto lugar y segundo lugar. ¿Esto fue la instancia regional? La instancia regional que arrojó los seis primeros grupos participantes son los que van a la instancia provincial. ¿Se va a disputar en qué ciudad? En Santa Fe, la sede a nivel provincia y en Rosario la instancia nacional.